Este fin de semana la propuesta de Hiperwally hace foco en tres juegos de comedor cuya variedad de estilos seduce al televidente y las primeras imágenes muestran una opción confeccionada en madera de guatambú de lustre huengue. La mesa de 1,80 por 1 metro es de líneas netas con capacidad para seis comensales cómodamente sentados en sillas de respaldo sobrios con bases de eco cuero natural. Las variantes de decoración pasan por objetos de cerámica artística en dualidad de colores blanco y negro. Cuencos, esferas, floreros y potilles se exhiben sobre carpetas de lino con bordados. Vemos ahora un juego trabajado en madera maciza de roble de lustre claro. La mesa de patas modernas y dimensiones amplias permite albergar a ocho comensales con total comodidad. Las sillas de respaldos generosos de ratán están tapizadas en eco cuero crudo. La decoración incluye objetos de cerámica artística y esmaltada, algunos con pátinas, otros craquelados y también en relieve. Las carpetas de organza son de la partida. La tercera opción de líneas rústicas se sugiere por un ambiente reducido. Madera de guatambú de lustre medio para la mesa compacta de 1,40 por 90 centímetros, además de seis sillas tapizadas en chenil rústico, se integran a este juego de comedor que ofrece como opciones de decoración objetos de cerámica artística con figuras en relieve, además de falsos acabados de pátina símil óxido. En la vista final se exhibe una isla desayunadora de dos frentes a la que se integran dos banquetas tapizadas en eco cuero color manteca. Pequeños cariñitos para agasajar a mamá en su día se suman a esta propuesta de hiperguali que se despide hasta la próxima semana.